El problema que yo le veo a esto es que en la selección de sonido de personaje no me sale la de Oh, 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 es lo único que he hecho falta, entonces la canto yo Y es como, la canto, tanto Entonces en la jukebox puedes cambiar las canciones porque el mapa, quieres decir Puedes poner la canción entre la gana y lo que es la gana Pues vemos a Mortensama que viene muy fresquito, al liberador Primera finta, eh Te la tienes que saber a esta escena Primer cortao que le acaba de soltar aquí Es que no para, es que... Como esta Susena, pero cuidado porque viene tambien el Katsuya de Mothra Creo que esta fuertisimo Lo cazo Menos mal que están en el volcán y debe hacer un calor Porque si no, la gente estaría pasando muy mal Se esta congelando Si, pero hay fuego en el espacio, no es igual Vamos a hacer lo que es Estan los dos super centrados, cara de malotes Madre mía Uhhh, entró el hit Llega a la pared Si, si, salió ahí Se le dio muy bien el bajón Consiguió eslantando Y yo creo que compito rico Una patadita buena Es que tiene truquitos para toda esta escena El problema es que no se nada de lo que esta haciendo Yo tampoco Es un... Así me va Es un machaca Que saldrán cosas seguro Y que toma mucho café Buen Katsuya Que se va a... Pues se pone ya 2 a 0 2 a 0 para... Paramos, Terde Que acaba de recibir una hostia Y ya ha levantado las tejas Pero... Uy... Esta no me la esperaba Buen doble patada Es caja Como tienen estas... Estos parres en las estances Tienes que estar muy atento a... A como te bailas Con siempre dicho momento A tu cenar Que es el liberador Que es que ahora te hago una finta Y te tengo por el otro lado Hicentado la patada Buena Insiste La presión de tu cenar es brutal Saca el electric No puedo hacer nada con el electric Te la has fumado directamente Mira, mira Estaba a 3km When will punish Esta es pared Activa el hit Y ojito Ojito Madre dios Sabroso Buena Morterde se lleva este primer combate Sabroso Muy sabroson No hace gracia porque siempre que se ve algo así El que gana suele estar bailando Y el perdedor en plan Vale más Reflexionando Es curioso porque no es la primera vez que lo vemos Mira, mira Hay el... El caballero Parece un caballero de la edad media De la edad media El morterde pero con chándal Es como... Es como extraño, ¿no? Una vez en plan Le falta el sombrero con la pluma No, no se... No se... No se que decirte Es que me suena a alguna película No la viveni El capitán la triste Es el capitán la triste Mortel de la triste La viveni De eso se trata, ¿no? Que no... De eso se trata al Tekken De que no la veas venir Y te weefen de esta manera Madre mía y tú viste Ahora sí Y ahora se tira el hit smash Wallstanding 3-2 Vamos... Y a vivir A vivir... A vivir del café Todo el rato es turno... De Azucena Bueno, ahora no Ahí no hay... No se que ha cogido El electric no entra al segundo Le está pillando Tocando algo Y no acaba de sacar combo Pues que no paran de tocar Después dicen de nosotros ¿Por qué nosotros...? A mí no me funciona Ya, exacto Yo digo lo mismo Estos tocan, les va bien Nosotros tocamos, no funciona No lo entiendo Será el muñeco, seguro Sí, será el muñeco Porque los dos llevamos muñecos que están... Honestos Totalmente Tierce de correcto Madre mía, va a acabar perdido Azucena De estar aquí luchando en este coliseo Tremendo coliseo Bueno, consigue sacarle ahí al copito Activa el hit El Luberhead Cuidado Un guayado Se ha matado No le he dejado buen rayito Cuidado que está buena ventaja para... El model que está despertando Le está pillando el ritmo a Morterde Pero un poco tarde por eso, eh Sí Ahora no puede pistarse Está una ronda Morterde de llevarse... El combate Y de momento no le está dejando hacer... Nada... Turno de Morterde otra vez Que no deja Bueno, está diciendo tres dos Una vez por abajo Adivina Yo te avasallo y tú adivinas Y no pudo ser Es que no puede ser Yo creo que Morterde no está echando nada de menos a su Lucky Chloe Yo creo que no la está echando nada de menos, eh No lo he hablado con él, pero... Porque con los bailecitos que está haciendo con Azucena Lo tiene todo muy, muy bien Tiene un buen sustituto, al menos a nivel de efectividad yo creo que está mejor Azucena de lo que estaba Lucky Chloe, ¿no? Pero...